La palabra el senador Luis Sánchez Jiménez del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, primeramente dar las condolencias a las familias de quienes perdieron la vida este pasado 19 de septiembre y también el pasado 7 de septiembre por los sismos acontecidos. Reconocer la participación de la ciudadanía en esta hora de emergencia. La fortaleza de México reside en la sociedad. Para mí es especialmente doloroso el revivir escenas de 1985. Hace 32 años perdí amigas y amigos, compañeras y compañeros en donde yo trabajaba, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ese edificio de Vertis y Río de la Loza. Ahí quedaron muchas compañeras y compañeros. Y el ver las escenas que se repiten 32 años después es, insisto, doloroso. Por eso, por respeto a quienes perdieron la vida, por respeto a esas niñas y niños, a esos hombres y a esas mujeres, es que el resultado de esta sesión debiera ser acordar propuestas viables y que atiendan las diversas demandas y no las diatribas. Además, hemos escuchado a la sociedad, de ahí se desprende la propuesta de los partidos políticos. Algunos ofrecen el ceder 25% de sus financiamientos públicos, otros el 50. El Frente Ciudadano por México ha dicho que renuncia al 100% de ellos. Que si cada partido lo reparte en mano a cada damnificado, que si se van al FONDEM, que si ahora se eliminan los plurinominales, son discusiones que se han venido generando. Yo pediría tener mucho cuidado. La sociedad inició exigiendo que el 20% del presupuesto de los partidos se fuera a la emergencia y ya se ofreció el 100%. No vaya a ser que desaparezcamos también las cámaras al rato. Empezamos por los plurinominales y terminaríamos desapareciendo las cámaras. Por eso, y ante esta emergencia, el grupo parlamentario del PRD, haciendo eco de las propuestas del Frente Ciudadano por México, se pronuncia por establecer una serie de medidas que permitan dar respuesta eficaz y no retórica ni demagógica a los problemas que debemos enfrentar para la reconstrucción material y la generación de confianza ciudadana para continuar en condiciones de serenidad sus vidas. El grupo parlamentario del PRD inscribió ya una iniciativa de ley que contiene las líneas de acciones fundamentales para establecer el mayor fondeo de recursos posibles para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas mediante un plan estratégico y bajo vigilancia ciudadana permanente. Proponemos elaborar y aprobar con la mayor celeridad posible un programa nacional de reconstrucción y rehabilitación para las entidades afectadas por los sismos, la creación de un fondo nacional de reconstrucción y los mecanismos que permitan propiciar la máxima transparencia en la erradicación y ejercicio de recursos bajo un mecanismo de vigilancia y supervisión ciudadana. La creación del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017 es un instrumento que pensamos más adecuado para recibir, administrar y distribuir los recursos para el enorme desafío que supone emprender la reconstrucción de decenas de miles de viviendas así como las instalaciones educativas, de salud y de gobierno, reponer infraestructura pública dañada y restaurar los servicios afectados. Los requerimientos financieros para comenzar estas tareas son de gran magnitud por lo que es indispensable que el Congreso de la Unión responda estableciendo el orden jurídico más adecuado bajo el cual se va a regular dichas tareas. El Fondo Nacional de Reconstrucción debe ser el destino confiable y transparente de toda aportación, donación, ahorro y reorientación presupuestal destinada a las tareas específicas definidas en el Programa Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación 2017. No queremos que los recursos captados retornen a la tesorería o se distribuyan a las dependencias del Ejecutivo a criterio del Gobierno Federal. Tenemos muy fresca la memoria de la noticia de este fraude en la aplicación de recursos del Programa Nuevo Guerrero. Está ahí la construcción de vivienda que se está cayendo, la construcción de vivienda en lugares que son peligrosos. Es un verdadero fracaso la aplicación de esos 40 mil millones de pesos en el Programa Nuevo Guerrero. Por eso no confiamos ya en esos mecanismos. Por el contrario, se requiere de la participación y supervisión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para el correcto y eficaz ejercicio de los recursos de dicho Fondo Nacional. Para lo que se propone la conformación de un comité ciudadano integrado por personas de probada experiencia, honorabilidad y capacidad de gestión que coadyuven la vigilancia de los recursos destinados a las tareas de reconstrucción. Necesitamos el mejor plan, la mayor cantidad de recursos disponibles y una total transparencia en su destino y ejecución. Somos claros al proponer que los recursos con los que se constituye el Fondo Nacional de Reconstrucción provienen de una partida inicial de 50 mil millones de pesos que deberá preverse en el presupuesto 2018, pero que además debe incluirse desde ya la devolución del 100% de los recursos remanentes del presupuesto 2017 destinados a los partidos políticos, así como el mismo porcentaje de las prerrogativas estimadas para el proyecto del presupuesto del próximo año fiscal. No tiene por qué ir a los recursos a los partidos y derivarlos después a antojo de los dirigentes a los afectados por esta tragedia. Ante la gravedad del momento y la exigencia social justificada de hacernos menos onerosos el costo de la democracia electoral en México, se requiere comprometer los recursos destinados a los partidos políticos para reorientarlos a las tareas de reconstrucción nacional, aún cuando ha comenzado ya el proceso electoral del 2018. Para lo cual, también, esta fracción inscribió una modificación a lo contenido en el párrafo cuarto de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución que haga posible la salvedad que amerita este momento de emergencia nacional. Es necesario, y así lo haremos en los próximos días, modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir las prerrogativas ordinarias que reciben los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, así como modificar los topes máximos del gasto de campaña en las elecciones federales y locales asignados a los partidos políticos y candidatos independientes. Consideramos, además, como parte de los recursos necesarios para constituir el Fondo Nacional de Reconstrucción un recorte del 70% del gasto de comunicación social de los tres poderes de la Unión y de los organismos autónomos, reorientando directamente esos recursos desde la aprobación del Presupuesto de Egresos 2018. Se sugiere que estas propuestas sean asumidas también por los gobiernos estatales y municipales. Para enfrentar con éxito las tareas de reconstrucción, instamos a realizar aportaciones extraordinarias a los sectores social y privado a este Fondo Nacional, pero también a los concesionarios de los bienes de la Nación, aquellos que hoy están explotando las minas, las carreteras, las telecomunicaciones. Ellos también están obligados a aportar. Es momento de actuar juntos por México, donde todas y todos nos comprometamos con el objetivo claro y preciso de emprender la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por los sismos de septiembre, asistiendo, atendiendo las circunstancias de las personas damnificadas con prontitud, eficacia y transparencia. Los esfuerzos parciales aislados, por mejor intencionados que sean o que parezcan, no constituyen la mejor forma de respuesta, pues siendo útiles tienden a diluirse sin una acción organizativa en el nivel que requiere la emergencia. Compañeras senadoras, compañeros senadores, proponer un mecanismo de acción para este fin es el propósito y el compromiso de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado y sería la mejor forma de honrar a quienes murieron en esta tragedia. Muchas gracias.